Es ahora Es ahora, es la hora de estremecerte Porque la espera, todo porque la espera ha terminado lo que tu necesitas por fin Tu lo has encontrado Llega con todo su estilo de música a sonar La música y la animación han vencido las llaves de Colonia y el talento de Sophie Trim Y hoy eres parte de la historia Al presenciar en vivo y a todo color Una imagen, un estilo, un espectáculo Presentando lo mejor de la música Cumbia Cumbia Sonido Nene Salsa Salsa Reggitón Duranguense y mucho más Porque durante ese tiempo nos hemos preocupado por animar y seleccionar los temas que a nuestro público les hace bailar Les hace bailar Con una gran descarga de éxito Sonido Nene Fue Bernardino Cortés Morales Ahora, ya no hay marcha atrás Iniciamos este espectacular evento Cinco Cuatro Tres Dos Uno Iniciamos labores Cumbia 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 Cumbia